Mil momentos que recordar, otro año mil sueños más, hechos realidad. Los problemas vienen y van, que al final todo sigue igual. La montaña que pueda amar, que la voluntad. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar. Ven a casa, ven a casa, que ya llegó la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya está aquí la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya llegó la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya está aquí la Navidad. Ven a casa, ven a casa, ven a casa, que ya está aquí la Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!